Estamos en la cocina con nuestra carola de Julián. Hoy vamos a preparar o aprender a preparar porque la vas a hacer tú. Acá te vamos a mirar las galletas deliciosas. Vamos a ver cómo quedan, eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Más que lo guauito, mira qué belleza, qué ricura. Además con mermeladas, con jaleas, lindas formas. Y para preparar esta maravilla necesitamos los siguientes ingredientes. Veamos, veamos. Vamos a revisar qué es lo que necesitamos tener en casa para preparar esta ricura con carola. Galletas de quincea, usted para la masa necesita 50 gramos de azúcar flor, 100 gramos de margarina, 150 gramos de harina. Sin levadura, sin polvo de hornear. Y para rellenar, mermelada y azúcar flor. Ve, nada más. ¿Poquitos ingredientes? Súper poco. Mira qué belleza. ¿Por dónde partimos mi querida? Por la masa obviamente. Entonces tenemos 50 de azúcar flor, 100 de mantequilla de margarina y 150 de harina. Ojo que para que esta receta resulte bien, debo preocuparme que la margarina que compré sea baja en porcentaje de agua. Hay unas que no son de buena calidad y traen 80% de agua. Las galletas. ¿Y eso sale ahí? Sí, los ingredientes. ¿Las calorías, todo eso? Los ingredientes. ¿Qué porcentaje recomiendo? Menor a 30. Ah, una margarina bien, mantequilla bien dura, bien seca. ¿Y eso es para esta masa especial o en la mayoría de las masas que uno utiliza mantequilla? No, para estas masas que son masas quebradas que se llaman. Que es la misma, esta misma masa nos sirve para base de pie de limón, por ejemplo. ¡Ah! ¡Qué buen dato! Con razón uno hace el pie de limón y te queda esa galleta, te gotea, porque seguramente lo hacemos con una margarina o una mantequilla muy húmeda. Es la primera que uno saca básicamente. Ah, claro. ¿Mantequilla con sal o sin sal? Oh, llego a tener. Hola, 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 hola. Sin sal. Sin sal, la mantequilla. Sí, pues que la mantequilla o margarina. 30% de porcentaje de agua es lo que debe tener esta margarina. Menos más. Menos más. Ya me enredé. Perfecto. Por lo general va en el precio también, las más económicas tienen más agua. ¿Qué estaban hablando antes, ahora cuando yo no estaba pelando? Estábamos pelando un poco, pero no agra. ¿A mí? Oye, es un río. ¿Miren el abrigo qué lindo? Sí, lindo. Sí, lindo, los dos abrigos. Oiga, margarina o mantequilla, ¿qué recomiendas? Esta decía margarina, pero se puede hacer con mantequilla. Diferencia queda más sabrosa y un poquito más cara. Nada. Ok. Ya, miren, yo mezclo estos tres ingredientes y empiezo a hacer una pasta. ¿Se ve? Sí. Miren. Oh, sí. Y empiezo a aplastar. Y comienzo a aplastarla, ¿ya? Mira, esto se va a pegar. No, hay gente que hace esta masa y dice, ay, le tuve que echar un huevo. No le eche huevo. Nada de huevo acá. No, porque si no se van a desarmar las galletas y va a perder la forma en el horno. ¿Ya? Hay que amasar hasta que se incorpore todo el polvo. Hasta que se adhiera todo. Perfecto. Y fíjense, si va, vamos bien, ya está resultando. Agua tampoco, nada. Nada, nada, nada. Tiene aceitito. Paulito, pregúntame, yo sé que llega a la casa y se le olvida todo. Todo, todo, todo. Yo llego a la casa a comer, no a cocinar. Bueno, yo también. Bueno, miren ahí ya cómo está. Ok. Que logramos que se adhiera bien. Que no se note por eso. Lo dejo con el huevo en el infrisa. Oye, estás con problemas de oro hoy. Ahora, esta masa tiene un porcentaje importante de materia grasa, ¿cierto? Sí. Pero es rica, no importa. Sí, quedan bastante ricas. No, sí, sí importa, pero es rica. Entonces, miren, donde yo la trabajé tanto se empezó a adherir y porque la mantequilla o la margarina se empezó a derretir. Ok. Tiene que estar a temperatura ambiente. Claro. Entonces, como yo ya la trabajé y fíjense que es bastante compacta, lo que yo debo hacer ahora es llevarla a una bolsita y refrigerarla. Con esta cantidad de masa, ¿cuántas galletitas salen? Veinte de estas. Veinte, perfecto. ¿No se la va a comer usted las veinte? Por favor, compártala con la familia. Refrigeremosla bien, refrigeremosla bien porque el día de hoy vino nuestro amigo, el señor que hay que conservar. Profesor, profesor. Don licenciado. Así es. Que dijo que hay que conservarla bien. Entonces, en la lusa. ¿Cuánto tiempo en el mismo? En la lusa, 15, 20 minutos. ¿Ya? Yo ya tengo una ahí refrigerada. A ver, vamos, la vamos a sacar. Y esta es la tirada para acá. No congelada. No. Refrigerada. Ah, pero mira, qué bueno que dijiste lo del congelador. Los plátanos están morados. Los plátanos están morados, maldita. Pero están vivos. Los tomates están vivos. El dato del congelador. Si yo hago esto en mi casa, hago mucha masa, me sobró y me aburrí de hacer galletas, la pongo en una bolsita, la congelo y me puede durar tres meses. Perfecto. ¿Ya? Y ahí está, claro, refrigerada, más dura. Más dura. Y otra vez hay que amasarla. Así es. ¿Y el uslero, ¿cuándo es que entra? Ahora. Ah, qué bueno. Ahora. Entonces, esta masa es una masa quebrada. Tiende a quebrarse, por eso hay que uslerearla con harto cuidado. Fíjense. Uslereo y se me quiebra. Se quiebra. Por lo tanto, debo despegar. Perfecto. Uslereo y nuevamente. O sea, vamos a uslerear ya para aplanarla, no para amasarla. No. Saludos a Curicó que empezaron los truenos allá. Así que un beso a la gente. Para mi familia. A la familia de Curicó. Mira, tú te lo dejes porque todavía, todavía, todavía. Ahí está. Así que a preparar cocina. Y listo aquí. Mientras bulereamos, vamos a revisar una pregunta de La Calle Sin Filtro para Carleta. Otra más. Irmán. Carla, viene a paro de la tuya de las 50 sombras de Grey. ¿Qué tiene Kaminsky de Christian Grey? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cancha de Christian Grey! Además de la corbata. Además de, eh, además de la, de la... De la esposa. De la esposa, claro. No, la verdad que nada. ¡Wow! Excelente respuesta. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Me queda la duda. Es bueno porque, porque la visión que yo tengo acerca de las 50 sombras de Grey, o sea, no las comparto en absoluto. Ah, ya no. Creo que un hombre demasiado machista, eh, aprensivo, no deja que, que la mujer haga nada, eh, solo... Sometedor. Posesivo. Súper sometedor. O sea, ella, claro, tiene que ser ahí su hija. Un objeto. Su gay. Un objeto sexual para poder... Complacerlo. Complacer sus deseos sexuales. ¿Cómo es la intimidad Kaminsky? Cuéntanos. ¿Cómo es la intimidad Kaminsky? No, eso es demasiado privado. En pocas palabras. Ah. En pocas palabras. Sí, entonces, la verdad que yo creo que por eso ha sido tan bien recibido, sobre todo por las mujeres, porque muchas no estamos de acuerdo con este príncipe azul que habla la película. ¿Acá lo estamos viendo a ti en imágenes de una versión que tú hiciste de Christian Grey? Cuéntanos un poquito de este proyecto. Sí, hicimos, bueno, es un viral que hice con Efecto Moral, la productora de Francis Morales, donde, claro, planteamos nuestra inquietud y nuestra crítica acerca de la película. Que no estábamos de acuerdo con esta mujer tan sometida, que se dejaba como pisotear por el hombre, y un poco demostrando que finalmente ese no es el príncipe azul que todas las mujeres queremos. Oh, y vaya que no tenemos gente que quiere ese príncipe azul, que lo quiere. No, mira, sí que yo no soy... Pero acá hay una mujer que le dice, no, lo que tú quieres no se hace, se hace lo que yo quiero. Claro, porque yo no estoy en contra de que uno, sí, en tus cuatro paredes podía hacer lo que quiera. Claro. Pero acá ya la situación sobrepasaba eso, no quería que tuviera amigas, querían que firmaran un contrato de confidencialidad, o sea, que casi fuera solo en cuatro paredes la red, la verdad que nada más. Y no podían dormir juntos, ¿no? No podían dormir juntos. Que todo él se transformaba de su propiedad, y lo que no quiere es que no somos individuos. Claro, y solo para tener sexo, entonces, por eso estuvimos de acuerdo con Francis en que no estábamos de acuerdo y dijimos, parodiemos esto, hagamos algo entretenido. Se transformó en viral, tiene más de 350 mil visitas, que ha pasado recién una semana, así que la verdad que ha sido súper bien recibido y nada, está entretenido, lo pasé muy bien. Yo leí en un viral, o sea, leí, perdón, no en un viral, leí en un contrato que decía que aquí está en Grey y no quería que uno hiciera galletas. Y nosotros somos mujeres empoderadas, emancipadas y queremos hacer galletas con la Carola Gómez. Por supuesto. Ya, ulereamos entonces la masa. Ulereamos, ¿cierto? Y siempre ulereo y despego, ¿ya? No se me desespere ulereando, ulereando. No hay que ponerle harinita a la mesa. Un poco, si es que fuese necesario, nada más, si no se me puede quebrar mucho, ¿ya? Y ahora la forma. Corto con estos cortadores. Ya. Bueno, si usted lo tiene en casa, vende, si no. O una tacita, ¿cierto? La estrella. O si no, con el cuchillo le hacen la forma, ¿sí? Uno mismo puede vivir un poco. Si tiene buen pulso, lo hace un molde de cartón y lo corta con el cuchillo. Así. Miren, lo que necesita es creatividad. Quiero mandar un saludo a mi hermano que va a ser papá. Oh. Oh. Pero que ella sabía lo que hace que ahora sea que es mujer. Un beso a mi cuñada y a mi mamá. Una arriba de otra. Gracias, guaguito. Aquí vamos con el dato. Después, después. ¿Qué dice? Vamos a sacar estas, vamos cortando y las colocamos en una lata de horno. Sin nada, no necesita más materia grasa porque no se va a pegar por la cantidad que ya tiene la masa. ¿Ya? Y una por medio debemos ir haciéndole el hoyito en el centro. Nuestro compañero acá, los camarógrafos, están embarazados, parece. Ah. ¿De ellos? Sí, ellos dos. Ellos dos van a ser papás. Están con antojos. La demuestra. Acaba de quedar embarazado nuestro Carvajal. Felicidades, Carvajal. Carvajal con su asistente porque están muy unidos. Entonces, se terminan embarazados. Oye, ¿cómo terminan las recetas? ¿Traemos estas para acá? ¿Las horneaste cuánto tiempo? ¿De qué temperatura? 12 minutos a 180. Perfecto. ¿Ven ahí? Y ahora sí las montamos. Sí, es importante entonces, hago con hoyito, sin hoyito, que tengan todas su pareja. Uno es como el macho y la hembra. Ah, sí. Gama Barón, Gama Barón. Bien, y para rellenarlas, acá traje distintas mermeladas, hay de piña, de guinda, de damasco. Bien, y tú las rellenas y vemos cómo lo haces. Sí, Carlita, te queremos agradecer por venir. Sabemos que están en un nuevo proyecto de un programa animal. Sí, dejanos agradecidísimos a toda la gente que ya el 30 de marzo empezamos un programa nuevo en el canal 47, TVTR, en Canal VIVE, un programa que se llama Animalías, dedicado a toda la familia, a todos los amantes de los animales. Y algo muy importante, primera vez que los animales van a estar toda la semana en un programa. Hay que decir, primera vez que hablan los animales. También nos haremos hablar. Un programa franjeado, sí, vamos a estar de lunes a viernes en el Canal 47, en el Canal VIVE, así que invitarlos a todos. Empezamos el 30, ya vamos a estar contando el horario, es sorpresa aún. Así que, invitadísimos todos. Con el bichólogo. Gracias, bueno, el bichólogo le voy a estar, sí, entregando tips, de verdad que es muy, muy entretenido para todas las familias. Oye, sé que a la abuelita queremos agradecerte que hayas venido, gracias a Carolina Gómez, también a Guaguito. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana, puntual, aquí en Mujeres Primero. Miren, prensa, alcanza, 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 alcanza.